Territorios Inciertos es una exposición que representa las preocupaciones alrededor de los paisajes contemporáneos que han sido maltratados, heridos y perforados por el hombre en nuestro país. Un conjunto de obras inéditas del maestro Freddy Alzate y del artista Gabriel Botín. Territorios Inciertos tiene que ver con temas de la interacción del hombre en la naturaleza, de cómo se transforma ese territorio, en el caso de Gabriel, por medio de minas, donde hizo una investigación muy fuerte durante varios meses en Marmato, Caldas. En el caso de Freddy, él determina como nueva geografía la intervención que hace el hombre sobre la naturaleza, generando nuevos paisajes, nuevos territorios. El maestro Alzate participa con una instalación escultórica y dos pinturas de gran formato. El artista Gabriel Botero tiene una videoinstalación, con 18 fotograbados, una serie de 10 acuarelas y un conjunto de objetos intervenidos, herramientas, libros, carros de transporte. Territorios Inciertos estará en exhibición en la Sala de Arte de Suramericana a partir de hoy y hasta el 1 de noviembre, con entrada libre. ¡Gracias!